¡Ey yo! ¿Qué onda? El Mr. Meta y yo de nuevo aquí chicos y bueno, ya sacaron la 0.14 para iOS Yo creo que ya lo sacaron oficial en todas, todas, todas las tiendas, yo creo O bueno, estoy casi seguro porque si ya lo liberaron en iOS, pues yo creo que ya está para todas las tiendas Así que bueno, simplemente va a ser un Primeras Impresiones en iOS, lo repito, en Android pues ya estaba todo esto Pero bueno, vamos a hacer aquí un mundo que ya lo tengo más bien creado Y me cacheas Ok, pues ya estamos aquí de regreso en el mundo que nos había cacheado Pero bueno, sirvió para que ustedes vieran que estoy en el iPad Y así que venga, ya estamos aquí, tengo un mapita Sin brújula, que bueno, si lo ponemos aquí en el yunque y le ponemos una brújula Lo podemos hacer así, hasta lo podemos renombrar, le puse 0.14 Y si le ponemos la brújula, pues salimos aquí chicos, en el mapa, hacemos ese punto blanco Y también si ponemos nosotros un mapa aquí en un ítem frame Pues nos aparecerá un punto donde será como una marca, o sea para poder marcar nuestra casa o así Miren, se queda aquí un punto verde como pueden ver, entonces eso está muy bien Eso está muy muy bien Y bueno, simplemente como les digo, es primeras impresiones en... 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 ¿Cómo se llama esto? En iOS chicos, en... ¿Cómo se llama? En Android todo esto ya estaba, ya lo habrán visto y todo este pedo Pero bueno, en iOS apenas lo acaban de actualizar y yo pues apenas lo estoy checando, eh Está muy bonito y todo el pedo Estamos en... de hecho en un pantano, a lo mejor nos spawnean a alguna bruja O alguna cosa así rara, vamos a verla Vamos... ¿What? Oh, aquí estás Oh, tiene una verruguita Ey, brujita Toma puta Se va a tomar una poción, se va a tomar una poción ¿Dónde vas perra? Toma Bueno, me hubiera gustado ver... que dropea Lol, no puedo subir si no aprieto el de saltar, eh Eso está un poco raro Pero bueno, vamos a intentar ir a Nether para ver qué pedo A ver cómo va el Nether y toda esta onda A ver si aparecemos en una fortaleza o algo así Bueno, me gustaría ver algún slime Oh, ahí hay un slime, eh Me gustaría ver algún slime Y aquí hay un slime Oh, bolitas de slime, qué bien Bueno, pues ya sabemos todo lo del inventario Aquí está lo de las armaduras Lo de nuestro inventario Aquí está Y aquí está todo lo de creativo ¿Qué es lo que agregaron? Pues agregaron, por ejemplo Los repetidores, los comparadores, los dispensadores, los soltadores, las tolvas o hoppers Y las bolitas de nieve ¡Wow! Ah, no, eso ya estaba, eso ya estaba O sea, entre otras cositas como, por ejemplo Pues los item frames Los calderos creo que también los acaban de agregar Donde ahora podemos tintar nuestras armaduras y todo este pedo Las cabezas Que se supone que nos la podemos equipar, eh Oh, lol Soy el Rich MC Está buena la versión, eh O sea, trae nuevas cositas bastante interesantes Por allá veo Bueno, es caña Pensé que era otro slime Pero es caña Bueno, esperen un momentito Vamos a ir al Nether Bueno, pues ya está nuestro portal Les quería decir que Me ha estado creciendo un poquito a la hora de entrar al mapa No sé, creo que no es normal Pero me está creciendo un poquitín A la hora de entrar al mundo Así que venga, vamos a ver si nos nos crashea Bueno, pues no nos crasheó Así que eso ya es bueno Ahora, siempre he querido ver Qué pasa cuando creo un mapa en el Nether ¿Se crea? Lol, no hay nada Si es aquí, ¿verdad? Es que no veo que avance O sea, no veo que se siga desbloqueando el mapa No, bueno Qué raro Pasa algo muy raro aquí Se supone que ya iba a haber más Más de estos Más Ghast Y todo el pedo también, ¿no? Creo Si era en esa versión o en la anterior Bueno, por ahí escuché un Ghast Igual Y bueno, me va muy bien en el Nether Aún así, ¿eh? Que sepan Bueno, aquí hay un Magma Cube Y no va a haber ninguna fortaleza aquí cerca, ¿eh? Las fortalezas siempre tardan O sea, siempre se generan muy lejos La verdad, nunca me ha tocado Que se me genere una cerquita de mi De mi mapa Eso está un poco troll La verdad, así que bueno Ah, bueno, aquí está el Ghast Vamos a matarle Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí Muere Ah, no le di Muere Muere Nos tropeó una lágrima de Ghast ¿No? No Nos tropeó pura Pólvora de miércoles Bueno, pues Disculpenme si me escucho un poquito rarito Lo que pasa Es que tengo un poquito de gripa Entonces, pues Ya sabrán cómo se me escuchará la fucking voz Así que bueno Vamos de regreso Simplemente es esto, chicos Y decir que, bueno Pues va a haber serie en mi canal Ya saben Bueno, va a seguir la de Mr. Land Más bien Va a seguir la de Mr. Land Que bueno, ya he hecho un par de cositas Ahí en el mapa He arreglado mi casa He arreglado la trampa De hierro La vamos a automatizar Y vamos a hacer un par de cositas Con la Redstone Que bueno En lo personal Me parece muy muy interesante Que haya un par de cositas nuevas de Redstone Ya simplemente con los hoppers O tolvas Ya con eso hay mucho juego, ¿eh? Bueno, los conejos son muy rápidos O sea, para agarrar a un cabrón de estos Está perro, ¿eh? Ven, puto, que te quiero matar Bueno, simplemente quería ver Qué es lo que me dropeaba Pero me dropea esto Y esto, ¿eh? Piel de conejo Y conejo crudo Obvio Y bueno, nada Si te gustó el video Like, favoritos y comentar Si quieres serie, pues Like, favoritos y comentar Y nada Yo soy el Mr. Meta Yo Hasta la próxima Ey, yo